La Fuerza de la República Con este jubilo que los caracteriza y bajo una tenue llovizna, los jóvenes partieron desde el kilómetro 51 de la ruta 2 Marijales Tigarrivia hasta el Santuario Nacional de Caacupé. La mayoría de ellos fue para agradecer a la Virgen los buenos resultados obtenidos durante el año escolar. Puedo pasar todos mis exámenes. ¿Y pasaste? Sí. ¿Cómo le prometiste? Le prometí que le iba a rezar si podía pasar con mejor regresado. Cada joven llevó en su caminar una historia para ofrendar a la Virgen Azul de Caacupé. Esta joven pareja fue para agradecer la vida. Tras siete meses de casados, Fátima quedó embarazada, pero su hija estuvo a punto de no nacer por tener enredado al cuello su cordón umbilical. Nosotros venimos para agradecerle a la Virgencita, verdad, que tenemos una hija, verdad, que se llama Sofía Belén, que tiene tres meses de nacimiento. A través de la intercesión de la Virgen de Caacupé, de los milagros, tenemos hoy en día a Sanay y a nuestras hijas. ¿Le prometieron antes de que nazca? Claro que sí, cuando tengamos tiempo, nosotros somos muy devotos a la Virgen, también a Jesús de la Divina Misericordia. Y justamente ya en su primer día de novenario, el agradecimiento en ella que nació el 7 de agosto, entonces venimos como el primer día para agradecerle especialmente a través de la intercesión de ella delante del Padre. Prácticamente, hasta las 37 semanas yo buscaba tener normal y tenía el cordocito por el cuello, donde le rogaba a la Virgencita para que no le pase nada. Me convencí de que ella estuvo en mi panza, verdad, y gracias a Dios salió todo bien, nació a las 40 semanas y hoy venimos junto a la Virgen a agradecerle por la vida de nuestra hija. Los jóvenes salieron a las calles llevando la Cruz del Peregrino, una réplica de la entregada por el Papa Juan Pablo II durante la primera Jornada Mundial de la Juventud. Entre los peregrinantes estaba Rudy López, quien tenía una promesa que pagar. Su familia atravesó un grave problema económico con una deuda que fue creciendo, y tras sus oraciones a la Virgen de Cacupé, cayó del cielo la solución. De ahí nos vino justo en ese año un boom económico, una recesión económica muy importante, también el tema de la salud, que gente muy cercana moría. Y fue lo que vine a pedir, y fue tan milagroso en estos últimos tiempos, que a pesar de esos malos momentos que pasamos, siempre nos dio otra vez esa paz. Que a pesar de pasar tantos malos momentos, pudimos sentir esa paz, pudimos sentir en medio del dolor. Y eso fue algo muy milagroso y que yo agradezco y le doy eso, gracias a la Virgen, porque fue gracias a ella. Los jóvenes de la pastoral social llevaron hasta el santuario un manifiesto solicitando al gobierno mejor educación y remuneración para los docentes. De hecho, la peregrinación juvenil se caracterizó por contener reclamos sociales, como la liberación de Delio.